Sécate los ojos baby, levanta la mirada, al final lo diste todo para nada En las relaciones siempre hablan altas y bajas, pero si un hombre te hace sufrir pues es que no te amase fuerte No te quiero desanimada, tú eres bella aunque esté desarreglada El trato pero no le salió la jugada, ahora le toca ver desde las gradas Porque ella no está puesta pa' dar el amor ni para esas cuestiones Y hace alto de darlo todo y que la desilusione En amarrarse ya no existe en su lista de odociones Dice que todos los hombres son unos cabrones No está puesta pa' dar el amor ni para esas cuestiones Y hace alto de darlo todo y que la desilusione En amarrarse no existe en su lista de odociones Dice que todos los hombres son unos cabrones y mal se va a portar Pero a nadie le va a contar No, ya sus ojos no botan más una lágrima Ya vio que ese cabrón no vale nada Y hoy está puesta pa' darse par de tragos y yo se paró en el dispe y cachó Las llamadas y los textos se los pichó Oh, la baby se envichó Y ahora sí que sí que se puso más encendida Te voto porque no servías Cuando se quiere perder va y se encuentra con la amiga Y ahí es que es lo que yo me envía Y no importa hora ni día Tú sabes que llego de una Y te hago sentirte la luna Un par de locas se pasan hablando calumnia Y a todas las tienes de alumna Está puesta pa' dar el amor ni para esas cuestiones Y hace alto de darlo todo y que la desilusione En amarrarse no existe en su lista de odociones Dice que todos los hombres son unos cabrones Y ahora quiere anguiar siempre Mando pa' el carajo la depre Que carajo le pasa al bobo este Que recoja y arranque si no suma que no reste Y ella no está en ti se puso pa' ella na' más Se busca su plata semanal Y en un cuerpo cabrón igual que el de la mamá Y ella lo perdió pero le sobran demás Y a mí me sobran también pero eres la uno de mi lista Contigo no hay quien compita Mala mía que te insista Pero ponte pa' mí ya las demás las debo en vista Mami tú sabes que estoy ahí cuando me necesitas No importa hora ni día Tú sabes que llego de una y te hago sentirte la luna Un par de locas se pasan hablando calumnia Ya todas las tienes de la luna Ya todas las tienes de la luna Yeah Bra Brian Ma Brian Ma Brian Ma Dímelo Tec Joe Raldi What up Mi yoga Mi yoga El minor Bendecido Amor Provecho Impresion